No, como hemos tenido tantas visitas también, y ya que ustedes ya la conocen algo, les quiero proponer que escuchemos una canción de Natalia Lafourcade, muy relacionada con esta película, el topo, con lo que están viviendo muchas personas, que yo creo que el topo lo ha evidenciado, este tema de los hogares de larga estadía. Bueno, un dato muy importante que nosotros debemos comunicarles a todas las personas, es que las personas que están siendo, digamos, internadas en estos hogares de larga estadía, cerca del 70% son autovalentes. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo no están las personas en los ELEAM, las personas que uno piensa que tienen algún problema cognoscitivo, que tienen algún deterioro, ¿no es cierto? No, son personas que incluso en la película del topo salen a hacer sus trámites y vuelven a los hogares, ¿no? Y el gran problema es la soledad. El gran problema es que son olvidados. Exacto. Que las soledades matan, la soledad mata más que otras enfermedades, si lo he estudiado harto. Ah, yo quiero la soledad entonces. Carmen, el micrófono, Carmen, el micrófono. La Carmen quiere hablar, te falta tu micrófono, Carmen, que lo puedas activar. A partir de la pantalla le pones ahí la, lo abres para que... Perdón, que está muy bien graficada la película de la gente topo, que vale la pena verla, porque vamos para allá en realidad. Exacto. Esperamos que no, pero uno nunca sabe. Fresia, ¿tú te querías decir algo también, no? Sí, yo presto servicio en un hogar de ancianos. Mira, ¿en qué hogar es Fresia? Cuéntanos, ¿cómo es tu experiencia? No, pero es otro tipo de hogar, no es como la película del topo. Yo trabajo en el hogar alemán. ¿Ya? ¿Y esos hogares son con personas autovalentes o no? Sí, la mayoría es autovalente, ¿no? Pero ahí es una residencia cinco estrellas. Ah, lo he visto, ¿ah? Lo he visto. Hay mucha escritura en cola, sí, que nos los van a ver todos. Yo presto servicio una vez a la semana. Oye, yo quiero mostrarle una cara, para eso voy, que propone Natalia Lafourcade en esta redacción. Y para que la escuchemos, ya, porque ella también hace algo bien bonito, que pienso yo, nos puede dar una cara de lo que estamos conversando. Aquí vamos, con Natalia Lafourcade, para que veamos la reacción. Muy buenas. ¿Está muy caliente? No. Estoy temprano y me pongo a ver tele. Pero, pues, aquí hay veces que me gana el sueño. Sí, no sé por qué. La soledad y todo, da sueño. Pues, ¿qué le diré? Como que me sobra tiempo. Alma mía sola, siempre sola. Sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer. Si yo encontrar un alma como la mía. Cuántas cosas secretas le contraría. Un alma que al mirarme sin decir nada. Me lo dijese todo con la mirada. Un alma que embriagase con suave aliento. Que al besarme sintiera lo que yo siento. Y a veces me pregunto qué pasaría. Si yo encontrar un alma como la mía. Un alma que al mirarme sin decir nada. Me lo dijese todo con la mirada. Me lo dijese todo con la mirada. Me lo dijese todo con la mirada. Me lo dijese todo con lo que yo siento. Me lo dijese todo con la mirada. Y a veces me preguntó qué pasaría. Si yo encontrara un alma Si yo encontrara un alma Como la lumbia ¿Qué le parece la canción? Es hermosa, es una canción antigua Todas las señoras se la sabían La cantaban con ella Se reaccionaron, se reaccionaron todas Revivieron todas La música las envolvió Y de alguna manera En el lugar donde estaban Yo me imagino el malón así Dentro de un elean Fui varias veces Incluso yo me sentí enfermo Un tiempo que mi hija me dijo Mamá por favor no vayas Y lo que yo decía es verdad Uno no sabe Nosotros no sabemos qué nos va a pasar Claro, oye Rosal Alinson dice que encontró triste la canción ¿No es cierto Alinson? Por supuesto, es triste Sí Sí, absolutamente No me imagino Un anciano así Terminar así Es como que Es una canción nostálgica Pero bueno Este sábado En realidad no habíamos pensado Sí, no tiene relación con el malón Porque ya terminamos con el malón Pero esta reacción Va relacionada mejor con este sábado Que es un poco más